Este man está arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Para mí el rap lo conocí en una movilización Era un ideal de revolución Pero que ganes tanto es una contradicción Tú no eres un freestyler, eres una institución Y las instituciones no dan ayuda Te quedan en silencio en los centros de tortura Que te den voto parece una dictadura Pero esto es hip hop y es solo contracultura Por lo mucho que han peleado Porque los que han aguantado golpe de estado A mí me apoyan chilenos y colombianos Los que a ti te apoyan tienen tablets en las manos Te mato, te masacro, de aquí te saco Siempre lo evalúan y le ponen 4 No habla bien de ti, habla más de este formato Así se improvisa, la mente se desquicia Me estoy cagando de la risa Yo no soy acertijo, soy la voz de la justicia Última Y que te den canten Aceptijo, sigue viendo a ser cruel Ya le gané a Gabriel Colombia tiene buena rima Pero Chile también Evidente, cállate que me tiene ese Uno, time is up Ha empezado hablando de los migos, el payaso Tú nunca has tenido amigos y has vivido en el ocaso Yo prefiero estar solo que buscar amor en brazos De aquel que te apuñara mientras que te da un abrazo Que me cuenta el puto toy Habla de redes sociales y ya no sabe lo que soy Yo soy el novio de manifestantes de Minneapolis Luchando en nombre de la muerte de George Floyd Que me cuenta sobre toda Yo por ruedas suelto odio a todas horas El más sol de caliente a su supernova Mi adiós se alimenta de su superna Y está tan raro que se atora Que me cuenta Si es que lo parto Hablas del ascenso, puto niñato de infarto Desde que le dejé tercero lloró tanto Que convirtió el Sáhara en un desierto de fango ¡Díselo! Que me cuenta ese doyaco Está claro que en el beat lo mato Y tus sillas para hacer notar más tu presencia Y hago que se queden mudas las voces de tu conciencia Último Puto enano más enano que una espora Soy de su madre una trituradora Y una brigada de toras Pa' ganarme a mí le hacen falta mil horas Las que le faltaron en la incubadora Y en... ¡Cambio! Yo tengo la fe de un samurái Dice que soy actuación No entiende lo que acá hay Decís que la actuación no es rapera No entendés pay Había una vez un Eminem ganando un Oscar con ocho miles ¡Oh! Rap también es actuación Había una vez que lo crearon jamalquinos del corazón Después Public Enemy NWE en el Bronx Y después apareció JZ con Biggie y los Reyes de Nueva York Después el rap evolucionó Apareció Eminem y él lo revolucionó De esa forma a América Latina el freestyle llegó Después aparecieron artistas en rap español Como el Aldo de los aldeanos o Javier Ibarra que hició ¡Sí! Después estuvo Forone, Ajax y el Proc Después la gente evolucionó su Hip Hop ¿Quieren saber al final de la historia del rap ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué? Apareció el mejor de todos porque empecé a rapear yo ¡Tiempo! 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 ¿No se parece a vos? Quizás sí a esos diez Jamás se parece a vos porque no lo tenés Imagínate hermano que gana eso todo lo que querés Si cancerbero estuviera diría ¿Y la felicidad qué? Si no te preocupas hermano imagínate Que yo te mato antes de que entiendas como improviso Y una vez en el suelo te piso Yo no soy cancerbero pero a este rapero no lo mata ni un décimo piso ¡Wow! Escuchame Jeremías Mira para adentro la sangre de Zaina Llovía y llovía Yo me la sé todo Por eso es verdad lo que exijo Cancerbero no murió Vive en el nombre de mi hijo ¡Una! No me rompa las bolas Joder contigo Es saber idiota Que vas a perder Antes de que Flow escupa Se fue cancerbero pero está la luz de Zupa ¡Tiempo! ¡Dame otra madre! ¡Deja de separarlo! Y te estoy viendo a ti Estoy viendo a los MCs A los que de verdad representan el free ¿Qué pasó? Es el hilo infantil Ya jugaron los niños Pero ahora el lobo ya está aquí Cuando viene no me jodes Que este me toca Me convierte en Herodes Porque soy de los mayores temores Y con mi mandato hago que se mueran todos los menores Cuando llego soy el free Aunque no tenga garganta sigo escupiendo skills Nadie veía la liga Fue por eso que volví Hijos de puta Volví más por ustedes que por mí Por la verga putos Por la por la verga putos Nadie me va a sacar putos Y si quieren ahorrar tiempo Que le pasen todos juntos La cabra no se baja El carajo te raja Mi hermano te gano Con estigma El nombre te ganaron ¿Qué estigma de verdad? Ponte Capsule en las manos Última Última ¿Quieres ver este ingenio? Que me crucifica Ese va a ser su premio ¿Hablas en serio? Crucifícame Y alábame por dos milenios What the fuck What the fuck Bumba Manos en el aire Trujillo, ¿ok? Y se lo damos en 3, 3, 2, 1 Let's go Arrancamos Quitamos, mostramos los tramos épicos Trastornamos, somos los amos magnéticos Tú solo te enfocas en lo estético y superficial En lo banal y en lo más patético Yes No ves lo que yo veo Y no te hablo solo de vista como sentido Sino que no has sentido el freestyle como lo vivo Así que no te creas artista Si no tienes ni chispa, ni sonido Este combate se terminó Traje mi mensaje porque ya generó Él me está escuchando, es un mensaje de voz Pero para tus orejas soy un masaje veloz ¿Estás acapao? Loco, ¿qué ha pasado? Ya estopao con el Jace Primes Mi freestyle ya está acabado Está desahuciado Desolado Toco desolado Luego paso por Ray y te dejo retirado Me dicen Chepi, bola Chepi, ¿qué ganado? No vas a entender los trucos de este mago Siniestro Te arrepiento cuando ves lo que hago Rappear como Jace sería tu logro desbloqueado Si quieres intenta ver como fluyo Que soy una tormenta de murmullos Date cuenta que yo te destruyo Soy un ala delta, pero del tamaño delta o anti-zullo Una más Juan Carlos Una más Juan Carlos De la panca van a sacarlo Que lo que está pasando Ya había terminado Y no quería terminar Que lo que está pasando con la mano Sin el aire Se lo damos en 10 Sinceramente, no me importa nada Que seas un reta y que las traigas Están preparadas Porque tengo la conciencia limpia De que fui piadosamente bueno Y no se las prepara Asqueroso, tú siempre las coges en libreta Si no las memorizas Como si fuesen letras Pones este esquema Va en este contexto Como si fuese un tema de conocimiento Estoy harto de que rapes así ¿Dónde está tu presencia? Tu esencia de free ¿Sabe qué es lo triste para ti? Naciste pa' ser batallero Pero no pa' ser MC Maestro de ceremonia Esas siglas a ti te quedan de coña La sangre del Quijón no la espozoña Porque solo eres un buitre Comiendo de la carroña ¡Díselo! Rata asquerosa, bastarda ¿Por qué no te largas? Estás haciendo que mi conciencia arda Con la ira que los dioses te descargan Última Tu vida se va a volver amarga La temporada se va a hacer larga Habéis visto hacer así con las palmas Para que sepáis las preparadas que carga Si de preparadas me habla porque es un triste Si sus métricas... ¡Va en el aire! ¡En tres, dos, dos, tres! ¿Cómo ven este sojete? Pa' mí quien le da ojete El día de hoy yo vine a darle muerte Polvo soy y polvo me convertiré Lo sientes Por eso soy el padre Pongo la cruz en tu frente No tienes nada que hacer contra mí Y otra cabrón Vine a enseñarte toda esta pasión Me defendió de una troca Es lo que dice el mamón Ahora yo soy el profesor Te pongo la suspensión Y sus rimas escritas Ven puta porque no lo necesitas Tú rapeas como otros quieren Pero la puta inseguridad Te hace dudar de quién eres ¡Este es el pedo! ¡Este es el pedo! Para mí esta mierda no es un juego No te mediste con chundi ni asesino ¿Cuál nivel quediste? Todos te traían de niño ¡Oh! Por favor, por favor, carnal No hiciste ni siquiera un minuto viral Y aún así te sientes especial Touchdown Eres un niño especial Última No sé si tú lo entendiste Y yo, yo no hablo de drogas, desgraciado Estás tirándome, mi hermano Eres Scotty Pilgrim Batallas con el pasado ¡Oh! ¡Ruido! ¡Ros! Y yo te arranco la cabeza En un hecho histórico Revolución francesa ¡Yeah! Es genial En la dávida anterior del rap Me meto con la máquina Vapor y demás Esa es la revolución industrial En 18662 Creada por James Wan Es un hecho histórico Que se avecina Los soldados de mi tierra En la guerra de Malvinas ¡Yeah! Masacrándose Solo con guise Hecho histórico Maradona y el Esquince ¡Amá! Hecho histórico Papo con quince Representando en todos los fucking países ¡Oh yeah! Hecho histórico No es un anigma De toques compitiendo contra estigmas Hecho histórico Le gano por afano La batalla de la historia Asesino con Arcano ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Uh! Manos en el aire Padalona, manos en el aire Te lo damos en direct ¡Go! ¡Let's go! Bien Vaya protocolo ¿Por qué te peinas así? Estoy loco del coco bobo Parece de Juego de Tronos O Sergio Ramos en la gala del Balón de Oro ¡Ay! No lo puedo entender Yo me río de ella porque no tiene nivel No me tocaba Sara hoy Entonces ¿por qué me encuentro con el quinto Patrick Boyce? ¡Sí hombre! No entiendo nada Me estoy riendo Sara en tu cara Verse arme un corte Mira voy sin palo Es el hombre que susurra los caballos Vaya palizón Ya me estoy riendo porque tengo contenido Es una batalla colega No te lo tomes a ver Bueno tú tómatelo como quieras ¡Oh! Otro palizón Le doy la de su vida en la improvisación Que no, que no, que me da coraje Es más fácil taparte la zeta que maquillar tu imagen ¡Ay mi madre! ¡Vaya palizón! La de su vida en la improvisación Sí Sara He criado una serpiente Que se ha hecho grande y piensa que puede comerme ¡Fa! 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 Simón que huacho resentido Además que hablas mi viejo y te sientes feroz ¡Fa! ¿Si me hablas de la familia guacho no hables vos Si sabes que eso a mi me pone feroz Enfrente voy a tu hermano y yo lo parque a los dos Que vas a hablar que te vasfa hacer el granter Me vas a hablar de barrio me vas a hablar de 만든 Cuantas veces nos cruzamos y cuantas batallaste Es pelotudo perdiste la mas importante ¿Qué le pasa qué le pasa que le pasa moisturizerNo va색as la amenaza Vos hablas cosas guasa, guasa Que yo estoy re tranquilo, la medalla está en mi casa Y ahí vos la vas a ver Hablas de cosas porque ahí fuiste a perder Así que no hables del ayer Que cuando salga campeón en España me lo vas a agradecer Muchas gracias guachín Vení, 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 no hagamos rollo Vení, no hagamos rollo Acá lo tengo, mi viejo también Los dos te hacemos pollo ¡PIO! ¡PIO!